Hoy te vamos a traer nuestras ollas porque esas ollas nos van a cubrir nuestra espalda Porque si ellos paran armas Con esas ollas no nos morimos porque ahí Reviran la bala Pero si esa vez no trajimos la torre Pero mi columna pegó esa cosa ahí Porque sos aguambada No sos lista No, aquí es una cosa que protege más bien Pero con tu pelito sí es bien Para lucir, sí Hay que entrenar Pero gran pan, ¿sótele tiene? Solo haciendo planta, ¿vivís? ¿A qué no estás haciendo planta que se pusiera tan guapa hoy? Pues sí, pues sí va A mí me estaba diciendo que me pinte Que me cobre pantalones ¿Por qué no se pinta en el mico, digo yo? Pues ya lo tengo pintado, ¿qué por qué no lo ha visto? Ay, no me calientas la cabeza aquí, Sophie Porque te voy a dar una buena devanada A ver, vamos a poner nuestro Equipo, vamos rápido, vamos rápido Nene, vengase Vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Para qué es una maseca? Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Una maseca? Que no se chute O una patonguita lengua Es larga Es que no, es que siempre No, es que la nana, la Marta No corrija a esa patoja Mamá, pero Toda la niña no lo corrija No, 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 no No puede ver nada Si uno tiene caca en el culo, ¿hí ven? Mamá, todo está juzgando, güey Es que este ya lo tengo Oye, hasta que anoche lo Lo trabajé ¿Y en qué forma lo trabajé? Ay, Dios Aquí tiene alfiler Tiene ¿Cómo le llama este? ¿Escuches? Sapo Le puse araña Le puse Serpiente ¿Todo eso le puse? Sí, ajá Aquí ya lo trabajé Toda la noche no me dormí hoy Toda la noche Veneno de esos animales Toda la noche no dormí No dormí toda la noche Trabajando con este Este ya está ahí, Dios Ahorita vienen de desgraciado Con un poquito que le entra en el lobo Quedan ciegos Ahí quedan ciegos Así se van a ir Ustedes doña chica, mamá Así se van a ir Allá van a ver Ya ni van a tocar su camino Ya ni van a ver su camino Doña chica, pues Con la niña Ahorita así de desgraciado Me las van a pagar Sí, verdad Es tu papá Chica, tu chamarra, vos Por eso pasa Por eso, por mi hija, mi hijo Oye, amigo Pues también Mija, ya no aprendes a tu abuela Ya me cansé de cargar eso en la espalda Yo no me lo voy a poner Véngase, mijo Porque viene a la cama La gente, hermano Mire, ya se está poniendo rebelde otra vez, ¿va? Yo no me lo voy a poner Ajá Dejalo Ya vio que le dije Me va a quebrar mi columna Toda inválida Voy a estar ahí Esperad Ven y me va a cuidar Me va a topear Nadie va a quedar aquí Bueno Aquí está, amigo Aquí está Listo ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo? Así Má, pues ya Rápido Ahorita voy a poner el mío Apurre, apurre Apurre, apurre Igual que estás yendo Ah, ya, ya, estoy ya 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 vio, yo me salí rápido De ayudar Ahorita voy a ayudar Ahorita voy a ir Ahorita voy a ir Ahorita voy a ir Ay, sí, mira Ahorita voy a tomar Ahorita Esa es mi Marta Vos solo la pariste Solo para Orejuda Y lengualar No, ya te dije Que lo aprendí a mi mamá Pues Yo no sé Por qué mi mamá Es así también Si hubiera sabido Que así hubiera hecho Tu hija La hubiera regalar A ver al vecino Ya ven Será que la caralida La tienen que querer Mirani, ¿tú la soportas? Ay, esa parís Está dando la soporta Debes dos chonguitos Venga, las patas No son buenas Ustedes Dele vuelta Y zumpadala No, no, no No, la agarré Porque te vas a morir Uy Te vas a morir Uy Venga, doña chica Quiero que chirpallate Sabes con pinto Primero Esta babosada Primero me matan Y yo ni puedo arreglar eso Eh, qué magia es esa Ya vio quién es la choyuda ahora Ay, mi hija Esa choyuda Nos regaña Y piores ¿Piores? 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 Primero me van a tirar una Un balazo en un chute Merecido lo tienen Y yo ni Merecido, ¿ah? Por choyuda Apurate, 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 apurate Mira, ya tenemos La cosota ahí Está ahí, hombre Me duele mi columna Si le pasara Si le pasara algo A mi mamá Yo me pego ¿Ella? Segura Ya me calen, me calen Ya, ya me sacó de onda Por favor Vamos a ver quién sabe más ¿Qué están haciendo ahí, fey? Ya me sacó de onda Saburita, ya Que la maseca Le voy a tirar la queta Y ya Creo que usted Van a poder Choca primero Que la demás Yo creo que Eso lo trabajó usted Para aquello No para Ya, ya Ya se llena O sea, quiero ver Quiero ver si ya pueden bien ¿Ya? ¿Ya? No quiero que la nena te gane ¿Vos? ¿Vas a sacar mi dedo vos? Nalga, chupada ¿Qué? Rápido, rápido Mamá Esa cosa no sirve para nada Me golpeó mi dedo Tú mereces también ¿Para qué no sacas fibra? Más te deben andar Para que sacas fibra Si te calienta tu cuerpo también ¿Ya? Me golpeó mi dedo Deja estar chillendo Si falta todavía Lo mejor Me van a darle un pubertazo ahí ¿Y después? Mi hijita Una puja ahí Zapatos ¿Cómo tiene? ¡Ay! ¿Por qué naciste? ¿Qué tanto están haciendo? Están llamando ahí Están llamando Están llamando ¡Ay! ¡Ay! Ya también, compórtese Es lo que tenemos que se atierra Con los que vienen No, no entre ustedes Nosotros tenemos que defender Que a los que vienen Por allá ven Mira, pues ¡Usted golpeándose! Ya cuando ven a venir Ellos ya todos tarantados Vamos hasta nosotros Es la peor, ven Usted tiene que estar bien Ya que le den Porque ya está toda guampada ¿Con papá te vas? Curo chupado Nunca se comporta ¿Y? ¿Mamá? Mamá Esa patocita Esa patocita ¿Qué opina usted Que hubiera nacido o no? Es que la nana Lo votó cuando nació ¿Por eso? Porque sí ¿Cómo que se le perdió Un poco la señal? Sí Esa mar ¿Usted lo votó? Se lo votó Perdi Y tu hijo tuyo Bien tramposo Le pega uno Ah, pero está practicando Está practicando Está ensayando No Mi machito está ensayando Buen tirador Bien 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 Entrenado Dale Dale Dios Con mi nieto No se meta Porque él está más entrenado Dejense ahí Practica Uy, uy Me da miedo agarrar Ay, Dios Dale, hijo Con ese nieto Señala Esa cura Que se puede Dale, mi amor Dale, mi hijo Dale Mi hijo Mi hijo Mi hijo No, señor Dale, mi hijo No, no se meta Uy, hijo Dale, hijo Bien entrenado Demostra los guerreros que sos Dale, papi Dale, hijo Dale, hijo Eso Ya viste Ya viste Ya viste Se le pica el ojo Ya viste ¿Cómo se quedó el ojo? Mire como tiemblo Yo, ay, mire Ya me muero Ay, mire Y le responde La tapadera Tocó en la cabeza De estarse haciendo así Esa pasajita Ay, no te digo Pues Tremendo Es que La Marta La Marta también No le ha dado Un sustento No lo corrigue No lo corrigue Si solo con usted Ha pasado todo el día No solo con usted Salimos Nosotros con usted Ni que yo Ni que yo ¿Qué es lo que le enseña a usted? Eso Abuela Y usted me va a mandar A ver los chismes de ella Y ahorita me está pegando Ya vio Ay, madre Y dice que yo no la corrigo Y usted le está enseñando eso Mire Yo, ustedes van a saber Lo que yo sé Yo soy la Tronchatora Chiquita Fíjate ahí Esa está loca Alguien se puede ir Mi amor Se va a golpear Esta vez Todo se me va Mi mamá le ha enseñado ¿Cómo no? Si solo con ella se la pasa ¡Aguerra! ¡Pá! ¡Mira! 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 ¿Y qué? ¿Con usted se pelea en rega pues? No, pero... No, pero ya está aquí Para... Para lamentar ¡Mira! ¡Mira! Cuidado hijo Esa está loca Solo vuelta Está dando Lo primero Se va a marear ahí ¡Mira! 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 Tienes hasta guavosadas ¡Mira! 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 Señale a mi mamá No decís que sos la... La mera Tronchatorito ¡Mira! 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 Cuidado ¡Mira! 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 Le va a quitar mi puesto Jamás me quitan mi puesto A mí ¡Mira! 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 ¿Ve? Usted dijo que a uno de nosotros Nos iba a heredar ¿Y qué hacía su nieta Le va a heredar eso Lo que usted sabe? ¡Dale! ¿Qué más puede saber? ¡Hace! ¿Qué más? Enseñale un poquito A mi mamá Tal vez no sabe ¡Dale! ¡Mira! 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 ¡Gracias!